Este ha sido el escenario principal durante el fin de semana del primer certamen de teatro de Talavera que nace a modo de homenaje a la ya desaparecida ceramista y actriz Marisa Esteban. Diferentes representaciones teatrales han tenido cabida en un escenario de lujo, la plaza de San Agustín en pleno casco antiguo de Talavera, un certamen cargado de emociones y recuerdos hacia Marisa por parte de los grupos teatrales que se han sumado. Los recuerdos que tengo de Marisa y que ahora se agolpan en mi mente de aquella primera vez que se subió a las tablas del escenario que fue en la Casa de la Cultura de Alberche era una mano temblorosa. Está claro que no sólo era por las mariposas revoloteando en el estómago que siempre tenemos todos los actores a la hora de salir, era por la emoción. Si algo era Marisa Esteban era amor por el teatro y por el arte. Sabéis que además de actriz era ceramista y que era una mente creativa. Una mujer que se subía al escenario que solamente con su persona, con su voz, aunque no le abriera la boca, simplemente con estar ella ahí puesta, el temple, la calma, la mirada, el gesto, era todo, llenaba el escenario. Una persona que consigue mover a tantísima gente y consigue que tantísima gente hable bien de ella, es que ha sido una maravillosa persona. Este teatro al aire libre ha logrado reunir a un numeroso público que ha disfrutado de dos veladas de excepción. El certamen también ha sido valorado de forma muy positiva por parte de los grupos involucrados en el mundo del teatro talaverano. La gente tiene que disfrutar y ver el teatro y no sólo en espacios cerrados y que estén propuestos para hacer esa propuesta de teatro que cada uno llevemos, sino que ellos disfruten y se involucren además con nosotros en las historias que les contamos y que sean capaces de sentir, porque al fin y al cabo a eso viene la gente, a sentir emociones. Talavera tiene un potencial enorme a la hora de, en cuanto a la cantera de actores y de actrices, gente interesada por el teatro. Hay gente que ya incluso está interesada en la dirección del teatro, no sólo en la interpretación. Sin duda el objetivo de la asociación Always Elvis, organizadores del festival en colaboración con el ayuntamiento talaverano, se ha visto cumplido prometiendo consolidarse dado el éxito del que ha gozado.